Estoy viviendo en la plaza de España. Puede que cada uno... ...no sé si son los reyes. ¿Qué son estos, abuelita? ¿Los nombres estos? Ah, esto significa cuando fue la batalla para ganar la... ¿Cómo se dice la plaza de España? Cuando ganaron la... ...independencia. Oh. ¿Pero los nombres de quiénes los son? Ah, bueno. Of the people who fought for the independence of Spain. Let me stop here. So you guys can see the whole thing. This is the whole... ...Plaza de España. You can see how beautiful it is. It's huge. You can see the fountain over there. And this is where we walk through. Walk through that little passage there. How beautiful. Walk through. There is... ...y nice. A ver, ¿Dónde está la familia? Que me fueron esta casa. Pero para que vean todo esto... ...cada uno... ...es diferente. Y en ello. Barcelona Burgos Mira Caca No, está a ver Está a ver si está acá Nevermind Cadiz Aquí está el puentecito que vamos a subir salieron las fuentes no, no, gracias no, gracias ajá toma mira una foto no, no es foto, es video bebé, de hola hola cómo te llamas? César César Augusto? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Tres. Tres. ¿Y cómo es la canción de los peces? Vos te miras como beben los peces en el río, va a ver al niño nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, va a ver al niño nacido. ¡Bravo! Ya se desalabar, todavía falta. Y lo tiene el romero, los pajaritos cantando, el romero floreciendo. ¡Ey, qué bello! Ok, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Vamos. ¿Ven, te sesa, ya va? Ya va, papi. Eragon. Eragon is the name of that movie, ¿no? What's the name of that dragon? No, 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 no. I feel crunchy. ¿Una foto? ¿Una foto? Ok. Sí. bye bye video